A donde llegue el tiempo A donde llegue el viento Miro, aspiro y pienso Que lo importante está entre el final y el comienzo A donde llegue el tiempo A donde llegue el viento Miro, aspiro y pienso Que lo importante está entre el final y el comienzo La vida solo es un camino de ida En donde no vale mirar para atrás En todo camino tendremos caídas Pero nos tenemos que levantar El tiempo nos va a revelar Si valió tanto caminar Mi cuerpo se queda en la tierra Mi mente en el cielo me dice que puedo volar Si a tus palabras se las lleva el viento Las mías llevan dentro Terrible huracán Enfrento mis problemas, los asumo Quito la espada de la piedra Mezclo mi alma con el humo No me derrumbo, aunque siento Que el mundo se me viene encima Soy un guerrero de esta arena La que llaman vida Es la envidia la que nunca te quita la mira Respira, ponte a fuerte hermano y llega hasta la cima Mandé a volar las cenizas de todas mis penas juntas Pude abrir mis alas sin el peso de las preguntas Yo me liberé del ayer Fumé un poco de placer Recuperé mi poder Bebí la vida en un cóctel de miel Me vi revivir sin límites sobre un papel Y ser parte de él para poder entender Que la vida no es la misma Depende del prisma desde el que la ves Mi corazón es noble Mis ojos llevan fuego con la voluntad de un troble No importa lo que hables Mis versos son usables Camine con cuidado Que la calle está llena de gente poco admirable La música llena mi alma Toma la forma de un arma Y deforma todo tipo intento de alguna futura insegura venganza El calma se encarga mi hermano De que paguen los sucios gusanos Esto no quiere decir que te quedes en nada Sentado y cruzado de manos Escape la rutina y concolora tu retina Que la vida está perdida Un alma que no imagina Rompe la fila Llena de sueños tu mochila El día a día es aventura Y la locura es vitamina Para el alma Es la medicina que me calma La música en contra de la cordura es mi alarma Con la música pude entender Que la vida o la muerte solo es una forma de ver Con la música pude entender Que el mañana no existe y a dejar atrás el ayer A vivir el día de hoy Porque hoy tengo el poder de apostar a ser feliz sin tener miedo de perder Yo sigo pescándole sueños a la vida El camino es largo pero existe una salida Disfruta de este viaje que aún no se termina Yo me encargaré que quede intacta tu sonrisa A donde llegue el tiempo A donde lleve el viento Tiro, aspiro y pienso Que lo importante es entre el final y el comienzo A donde llegue el tiempo A donde lleve el viento Tiro, aspiro y pienso Que lo importante es entre el final y el comienzo Que lo importante es entre el final y el comienzo Que lo importante es entre el final y el comienzo Si yo creo que lo importante es entre el final y el comienzo Que lo importante es entre el final y el comienzo